El Jarama por Rafael Sánchez Ferlosio. Rafael Sánchez Ferlosio nace en Roma en 1927 y muere en Madrid en 2019. Fue un novelista, ensayista, gramático y lingüista español perteneciente a la denominada generación de los años 50. Recibió el premio Cervantes en 2004 y el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2009. Debe su fama principalmente a sus novelas de juventud, El Jarama en 1955 e Industrias y andanzas de Alfahuí en 1951 y en las últimas décadas a su obra ensayística. En el ámbito literario, Ferlosio fue miembro del Círculo Lingüístico de Madrid, junto con Agustín García Calvo, Isabel Yacer, Carlos Piera y Víctor Sánchez de Zabala. Por otro lado, junto a autores como Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, la propia Martín Gaite y Alfonso Sartre, fue fundador y colaborador de la revista española. Todos ellos compartieron una poética realista que presentaba notables influencias en el neorrealismo italiano. Sánchez Ferlosio contribuyó a esta corriente con una de las obras más significativas de la literatura española de la posguerra, El Jarama, 1955. Aunque su primera novela fue Industrias y andanzas del Alfahuí, 1951. Narración de sesgo fantástico sobre un niño que deja de ir a la escuela después de escribir en un alfabeto ininteligible y que va componiendo su propia realidad a través de extrañas andanzas que lo alejan de la órbita y de la norma y el castigo. Alfahuí sorprendió por la pulcritud de su estilo y por el interés del argumento, pero también porque no parecía fácil decidir si era un último ejemplo subliminado de la novela pintaresca española o el primer relato español dentro del realismo mágico. Sin embargo, fue la novela El Jarama la que supuso la consagración de Sánchez Ferlosio. Con ella obtuvo el premio Nadal en 1955 y el de la crítica en 1956. El Jarama narra 16 horas en la vida de 11 amigos, un domingo de verano, de excursión en las riberas del río Jarama, en tres frentes, en la orilla del río, en la taberna de Mauricio, donde los habitantes parroquianos beben, discuten y juegan a las cartas y en el río, en la arboleda de la orilla, donde los amigos reposan y conversan. Al acabar el día un acontecimiento inesperado, el descubrimiento de una de las jóvenes del grupo se ahogó en el río. Da a la descripción de la jornada una extraña poesía triste por la pérdida de la amiga, que hubiera podido tal vez ser salvada si la amistad tuviese algún poder para evitar lo ya ocurrido. Esto da a la novela un giro imprevisto por el tono de una narración trivial, donde nada importante parece suceder ni parece probable que suceda, y no es inverosímil que una joven se ahogue en un río, ni tiene nada extraordinario. Enmarcada entre dos paisajes de una descripción geográfica del curso del río Jarama, esta novela es un realismo absoluto, casi conductista, ya que el narrador no se permite ninguna expansión sentimental o interpretativa sin sondeo alguno en la psicología de los personajes. El lenguaje coloquial de los diálogos está presidido por el máximo rigor, sin embargo, se ha llegado a interpretar el Jarama como un relato simbólico o simbolista, pero en cualquier caso su estilo es notariamente diferente al Alfawi, otra de sus obras. El narrador sorprende al lector, tanto en Alfawi como en el Jarama, porque no le dan nunca o casi nunca un mínimo de datos para poder predecir lo que va a suceder. El Jarama, de corte neorrealista, se hizo con el premio Nadal y se convirtió en un referente dentro del realismo social y la novela española de posguerra. La novela fue escrita entre octubre de 1954 y marzo de 1955. Obtuvo el premio Nadal de 1955. El jurado destacó sus diálogos y marcó un hito dentro de la novela española de la posguerra, convirtiéndose en una referencia obligada del realismo social. La novela se hizo también con el premio de la crítica en 1957 y fue incluida en 2001 en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico Español El Mundo. De corte neorrealista se trata de un relato simultáneo y objetivo en tercera persona y cuya acción transcurre a lo largo de 16 horas. Ha sido denominada como un espejo y metáfora del estrangulamiento vital de la España del medio siglo, época de la que se consideró como la novela más influyente en España. Su estilo ha sido descrito como austero y directo, destacándose la calidad de sus diálogos. Relata la historia de un grupo de 11 jóvenes madrileños que van a pasar el día al campo en un caluroso domingo de verano. La acción tiene lugar a la altura del puente Viveros, en el río Jarama, al que bajan los protagonistas para bañarse y escapar del tedio de la ciudad. En otro plano de la novela se desarrolla el enfrentamiento de dos mundos contrapuestos, la clase trabajadora urbana y la rural. En lo narrativo se ha destacado la capacidad del escritor de simultanear la acción entre diferentes localizaciones, Puente Viveros y la venta de Mauricio, como en un guión cinematográfico. La trama argumental sencilla, como en muchos ejemplos del neorealismo, se descompone al final de la novela, con la narración de un suceso trágico que le servirá al autor para reforzar su tesis sobre la opción y la oposición entre la fugacidad de la vida y la naturaleza inmutable del río. Personajes. No hay un protagonista en el Jarama, a no ser que nos pongamos estupendos, y se nos ocurra decir que el protagonista es el propio río y sus evocaciones heraclitianas, Panta, Rey. Todo fluye. Todo cambia sin dejar de ser lo mismo. Parece lo mismo, pero es la ilusión. Y no ha sido a mí, por supuesto, a la primera que se le ha ocurrido esto. Toda la novela no es más que un gran paréntesis entre una breve descripción del río desde su nacimiento en Somosierra hasta que sus aguas llegan al Atlántico en Lisboa. En esta descripción del curso del río Aguas Abajo, el paréntesis se encuentra en el Puente Viveros, cerca de San Fernando de Henares y de Coslada, donde se desarrolla la acción un domingo de verano de los años 50. Aún así, habrá que decir que en esta encrucijada de la vida se encuentran 11 jóvenes. Sebas, Paulina, Miguel, Lucita, Daniel, Meli, la moderna, Santos, Fernando, Alicia, Tito y Carmen. Seis chicas y cinco chicos. Eran 12 para la excursión, pero a una no la dejó ir su madre. De clase media baja, de vida sencilla y humilde, en la edad de emparejarse, que trabajan y que el domingo se van de excursión al campo a darse un chapuzón en el río, tomar sus gaseosas y unos vinos, un sencillo picnic y, si se tercia, echar un bailecito en algún merendero. Los chicos y chicas normales de familias humildes que trabajan para vivir, que no tienen grandes aspiraciones ni grandes frustraciones. Otros personajes, Mauricio, dueño de una taberna cerca del río, quizá, el único que tiene una relevancia especial, si bien solo porque en su casa se desarrolla parte de la acción. Faustina, su mujer, Justina, hija de ambos, de armas tomar, Lucio, parroquiano asiduo de la taberna de Mauricio, Carmelo, el alguacil, Animano, empleado del ayuntamiento, el hombre de los zapatos blancos, del que no se dice el nombre, Chamarís, otro parroquiano, Marcelo Coca, un lisiado en silla de ruedas, de muy malas pulgas, del que todos, incluido el mismo, se burlan. Schneider, alemán exiliado, que vive muy humildemente por los alrededores. Felipe Ocaña, taxista de Madrid, que va a merendar con su familia a la taberna de Mauricio, el juez de instrucción de Alcalá de Henares, otros taberneros, bañistas, domingueros, campesinos. Novela española de la posguerra, años 40. La novela española de posguerra, reúne la producción de los escritores españoles en los años posteriores a la Guerra Civil, contienda finalizada en abril de 1939, y que se desarrolló durante la dictadura franquista, tanto por el importante número de escritores asiliados, como por el progresivamente más numeroso de los que permanecieron en España. Realismo social, años 50. La novela social española, también llamada novela de los años 50, o realismo social, surge alrededor de los años 50 con el cambio de la estructura social que asienta en torno a las grandes ciudades desde las rurales, creando zonas de marginación y miseria. Son un grupo de novelas aparecidas en los años 50 en España, que significan un cambio en la novelística de posguerra. Cambio que se inicia con la publicación de cuatro novelas clave. La colmena, de Camilo José Cela. La noria, de Luis Romero, en 1951, ambas. El camino, de Miguel de Libes, y las últimas horas, de José Suárez Carreño. Clase 12 del 12 de 2019. El Jarama es una novela que se desarrolla a lo largo de 26 horas en el atardecer y el anochecer. Tanto el lector como los protagonistas somos conscientes de la consecución y la sucesión de las horas. Con la falta de luz y con las sombras que nos va marcando el autor, presagiamos la fatalidad. Simbolismo, presagios. La muerte de Lucita se acerca. Lucita es una chica que dice que no es nada especial. No es interesante. No tiene secretos. Es una básica valla. Pero, en un momento dado, pierde la cabeza. ¿Es aquí cuando la vemos un poquito más especial? ¿Cuando se vuelve loquita? Yo digo que sí. Al principio, tiene un carácter vulgar, anónido. Es poco especial. Pero, cuando pierde la cabeza, se sale del corriente por primera vez y última porque se muere. Se sale de la norma por una vez y eso la hace atractiva, especial e interesante. La putada es que todo esto se lo está haciendo el vino. Vamos, que va un poco borracha. A la que se le pase la borrachera, volverá a ser la misma de siempre. Una tía básica. A lo largo de la obra hay premoniciones de su entierro, como, por ejemplo, cuando se cubre de tierra o cuando el agua la llama. El agua es símbolo de muerte y de vida. También aparece la luna bastantes veces, primero roja y después amarilla, que es la que da un poco el indicio de la muerte. Como vemos, hay un símbolo tras otro y estos se van concretando. El agua llama a Lucita el río. Cuando está llena de tierra, a los chicos les da miedo entrar en el río porque está oscuro. Esto significa una premonición detrás de otra. Oscuro a la muerte asegurada. Por por supuesto, Lucita se muere en el río, como ya hemos presentido. Ahí hay un cadáver. La crítica dice que hay oportunismo, maestría en la escritura de Ferlosio, organización técnica y estructural de la novela. Oído para el dominio del lenguaje y para la técnica del diálogo. Década de los 60, novela experimental, renovación de la novela. La década de los 60, curiosamente, empieza en el 62 y acaba en el 65. What the fuck? Esta década se caracteriza por el movimiento literario experimental o estructural y, por consiguiendo, nace la novela experimental. Todo esto pasa cuando finaliza el realismo social mencionado con anterioridad. En clase, Noemi nos comenta que en el año 1960, un 4% aproximadamente de la población tiene coche y un 1% posee televisión. Sin embargo, en el año 1975, tan solo 15 años después, un 40% de la población tiene coche y un 75% tiene televisión. Unos datos muy reveladores. Estos nos lo cuenta para decirnos que en el año 62 al 75 es cuando se da una renovación literaria donde la forma vuelve a ser esencial para escribir. Es decir, prioritaria. Se prioriza la parte formal y eso hace que se dificulte la lectura a la hora de mostrar novelas a los lectores. Porque, pobrecitos, no llegan a más. Aparte que yo los entiendo porque debe de ser muy incómodo leer algo de lo que no te estás enterando nada. En definitiva, la escritura era más compleja, más difícil, una lectura más exigente. Hubo varias renovaciones de técnicas novelísticas que no ayudaron mucho a los lectores. Enseguida, los cansa porque no se enteran de nada. Los escritores le dan demasiada importancia a la parte formal y se olvidan de que los lectores no siguen su ritmo. Al principio de los 60 hay mucha parte formal y aunque a principios de los 70 sigue igual, ya empiezan a incorporar ciertos elementos que dejan entrever la inclusión de a fábula y la fantasía. Esto muestra la intención de entender más al lector, no tanto exigirle, sino entrenarle, porque se le exigía un nivel que apenas tenía. Las novelas de los 60 a los 70 tienen gran tendencia hacia el formalismo, técnicas narrativas determinadas de las que no tengo mucha idea. A partir de los 70 surge la necesidad de imaginación tendencia que dejan entrever lo que va a ser en el año 75. Seguro que los escritores estaban hasta arriba de las formalidades. Noemí, en un momento dado, nos hace una especie de esquema. Año 51, año 62, año 75. Tiempo de silencio, 1962, de Luis Martín Sánchez, es una novela puente entre el año 51 y 75, que muestra las características de una estética y de otra. Por lo tanto, se puede clasificar tanto en la etapa anterior como en la etapa siguiente, es decir, una novela puente. Del año 62 al 75 es una etapa difícil para la novela. Se trata de una etapa experimental, formal y muy, muy, muy difícil. En el año 75 se publica La verdad sobre el caso Savolta, 1975, de Eduardo Mendoza. Es una novela de entretiene. Así pues, en el 75 ya empezamos a tener novelas que deleitan, que no exigen, que agradan y que entretienen. También se nos cita el libro Mortal y Rosa, en 1975, de Paco Umbral, el cual es prosa poética, novela, monólogo, diario, memorias. A eso se le llamó hibridismo genérico, no sé con qué finalidad. Supongo que para mostrarnos que en el 75 empieza a haber más géneros que entretienen y que dan menos importancia a la formalidad. En la novela de los años 60, el uso de la segunda persona es muy utilizado cuando uno se cuestiona a sí mismo. Sería algo así como Carla, ¿estás segura de que quieres sushi para cenar? ¿No sería mejor que comieras algo más ligero? En plan, hablas conmigo, pero haciendo referencia al tú. Es una manera de usar la voz narrativa como un marco que une interior y exterior. El estilo indirecto, libre, también fue muy utilizado. Y es que el jarama de Rafael Sánchez Ferlosio es la mejor plasmación de la técnica objetivista de la década de los años 50 del siglo XX. El narrador se limita a registrar los hechos como si de una cámara cinematográfica se tratara, sin barolarlos ni comentarlos en ningún momento. Es un relato simultáneo y objetivo en tercera persona, cuya acción transcurre durante 16 horas, como ya hemos dicho varias veces con anterioridad. La obra narra la excursión de unos jóvenes al río Jarama a través de las conversaciones que mantienen dos grupos de personas. Los jóvenes excursionistas, que proceden de un barrio obrero de Madrid, y los adultos, que se reúnen en un merendero próximo al río. La trivialidad de los diálogos, en los que se reproduce con absoluta fidelidad el habla coloquial de la época y lo insustancial de los hechos narrados, salvo un triste incidente al final, hacen aflorar ante el lector la falta de sueños, de aspiraciones y de ilusión de ambas generaciones. Esta superficialidad e intrascendencia de las acciones y los diálogos contrasta con la autenticidad y superioridad de la naturaleza. Muchos son los valores artísticos de esta novela ganadora de los premios Nadal y de la crítica, el profundo conocimiento de la realidad física, donde se desarrolla la acción y del espíritu de los personajes que aparecen en la novela. La reproducción magistral del diálogo, como si fuera la transcripción de una grabación magnetofónica, la fuerza poética de su estilo, etc., marcó un hito dentro de la novela española de posguerra, y a pesar de ser una novela objetivista, es para algunos críticos, como Sanz Villanueva, la novela más política que, quizá, se haya publicado en nuestra historia reciente. Pues, sin defender una opción política y social concreta, acierta a mostrar metafóricamente el estrangulamiento vital de la España del medio siglo, en palabras de Jordi Gracia. La novela, de la que Sánchez Cerlosio ha renegado muchas veces por la cantidad de interpretaciones simbólicas que han hecho lectores y críticos, es, según el propio autor, el ejercicio de su sola afición, libre interés o propia espontánea curiosidad. De alguien que no se tiene en sí mismo como profesional de nada. Esta declaración nos muestra la actitud libre y personal de un autor que no desea ser clasificado con etiquetas simplistas y que no se encuentra a gusto en las clasificaciones de críticos y estudiosos. Los temas de las novelas durante esta época fue la dureza de la vida en el campo, el mundo del trabajo y las clases trabajadoras, la emigración, la miseria y la marginación de los suburbios, la insustancialidad de la burguesía o la guerra civil como recuerdo. Todos estos temas, como hemos dicho antes, se resumen en la infructuosidad de los esfuerzos del pueblo y de la sociedad y la soledad social. El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio marcó un hito dentro de la novela española de la posguerra, convirtiéndose en una referencia obligada para la novela social. Es un relato simultáneo y objetivo en tercera persona cuya acción transcurre a lo largo de 16 horas. Habla de dos grupos contrapuestos, una pandilla de jóvenes madrileños y un grupo de lugareños en un caluroso domingo de verano junto al río Jarama. La acción se reduce a la mínima expresión y pierde total trascendencia para dejar paso al auténtico objetivo de la novela, presentar el contraste que existe entre la superficialidad e intrascendencia de las acciones y conversaciones de la ciudad frente a la autenticidad y superioridad de la naturaleza. El sol arriba se embebía en las copas de los árboles, trasluciendo el follaje multiverde. Guiñaba de ultrametálicos destellos en las randijas de las hojas y hería diagonalmente el ámbito del soto, en saetas de polvo encendido que tocaban el suelo y entrelucían en la sombra como escamas de luz. Moteaba de redondos lunares monedas de oro las espaldas de Alicia y Meli, la camisa de Miguel y andaba rebrillando por el centro del corro de los vidrios. Los cubiertos de alpaca, el aluminio de las tarteras, la cacerola roja, la jarra de sangría, todo allí encima de blancas, cuadrazules, servilletas extendidas sobre el polvo. Bueno, hombre, ¿qué os pasa ahora? ¿Me la vais a quitar? Hacemos un balance del jarama. Muchos de estos novelistas de la novela social regeneraron más tarde de sus obras al considerarlas maniqueas excepcionalmente simplistas e ineficaces desde el punto de vista político. Algunos críticos posteriores se refirieron a estos novelistas como la escuela de la berza. La novela social respondió a unas circunstancias políticas, sociales y culturales muy precisas. La novela social nos ha dejado un conjunto de obras muy estimables que presentan una notable exigencia artística.